Sean bienvenidos a un nuevo episodio de la mente del pensador, pues si, puede que ya no sea fan de Zoul, y no esté a favor de su contenido, pero el no invento los análisis a villanos, por lo que esta sección se queda en mi canal. En esta ocasión después de tantos retrasos, al fin les puedo traer el análisis de pilar de drama total Star Battle, una joya del universo de fanmates de drama total, que ojalá ya pronto saquen la final, que a ellos si les tengo fe, pues se nota que a diferencia de Sabino 69, los chicos de Star Battle si se toman en serio su serie, y si se tardaron tantos años en formar la final, es porque nos espera algo grande. Y no es por mamón, pero sé que la final de Star Battle está a la vuelta de la esquina, mientras que la temporada 2 de Silverger, la vamos a ver nunca. Dejando a un lado mi frustración por una serie que murió hace años, hablemos del tema verdaderamente importante. Y después de esta larga introducción, pasemos a ver las acciones que le dieron a pilar el título de villana. Empezaré diciendo que no había pasado esto en mucho tiempo, pero pilar empezará el conteo sin ninguna acción de villana como tal, pues si bien tiene actos moralmente cuestionables, dejando a un lado el sentimentalismo, pilar no hizo nada que se le equipare a los otros villanos de drama total. No tenía la obligación de corresponder los sentimientos de Sonia, y además, moralmente era hasta enfermiza la obsesión que ella tenía por pilar, y si bien con París estaba bien, hay que tener en cuenta que el amor obsesivo solo funciona si la otra persona te corresponde. El supuestamente romper los sentimientos de Daniel es algo que no me puedo tomar en serio, en especial porque el chico era un mujeriego que en ese tiempo se buscaba escapar de sus responsabilidades, pues todavía creía que Mel estaba embarazada, y nunca le dio falsas ilusiones como tal, todo era calentura, y Daniel debería saberlo pues él ha jugado con muchas mujeres, y el que una juegue con él no es algo que lo termine matando, como para exagerar a tal nivel, dando una queja de los actos que el mismo comete. El hecho de que no tenga ni siquiera una acción de villana, nos deja claro que mala, no es, no obstante lo que tu digas buena, pues tampoco, ya que ella se fue más a lo estratégico, siendo en hasta algunos casos alguien insensible, por lo que de una vez te dejo claro que no, pilar no es la buena y nunca lo será, no obstante yo podría decir que aún así si tuvo un cambio positivo, pero antes de explicarte eso, te debo refrescar la memoria. Ah, pero aún así, perder a Sonia fue lo mejor que le pudo pasar, pero el por qué será tocado cuando analicemos a Pilar en la mente del pensador, si, como dije en el anterior video, lo mejor que le pudo pasar a Pilar fue el haber perdido a Sonia, pues eso le dio cierta humanidad, al enseñarle a apreciar las amistades que tenía, siendo Melissa el mejor ejemplo de esto, ya que pasaron de rivales a mejores amigas, y eso fue notado también por Fiore, y si bien como dije antes, no es que tenga el mejor desarrollo del mundo, el perder el amor de Sonia y amistarse con Melissa fue algo que le ayudó al personaje en su desarrollo, pues llegó siendo, si bien no mala, si una persona bastante inmoral, y si bien no hizo algo relativamente malo, se notaba que era capaz de todo con tal de ganar, y esa derrota amorosa la dejó con los pies en la tierra, la ayudó a apreciar mejor las amistades que consiguió posteriormente, apoyando a Melissa en su relación con Daniel, diciéndole lo mucho que valía como persona, y nunca había visto de una manera tan genial como una relación de enemiga se terminó volviendo una amistad. Y no, la eliminación de Ben no era una acción de villana, es algo coherente y estratégico pues el hecho de que Mel y Ben estuvieran aliados y su vínculo fuera una amistad, los hacía muy peligrosos juntos, y lo mejor era separarlos, no le busquen tres pies al gato. Aún así me gustó que pese a su desarrollo de personaje siguiera teniendo la misma actitud, ya que siento que es una de las características más valiosas del personaje, en especial al ver como le da su lección a Fiore mandándola a volar una última vez, aun si eso le terminó costando la victoria. Y es por esas razones que no puse a Pilar en aquel mega top de villanos, pues porque simplemente no lo es, ella es más compleja que eso, y es por eso que tenía muchas ganas de hacer este video, y compartir mi punto de vista de este personaje. Así que con todo esto dicho, veamos el veredicto. Sin lugar a dudas Pilar, si bien no es mi personaje favorito de drama total Star Battle, si es el personaje más interesante, ganándose el cariño de muchas personas, y teniendo un desarrollo en los últimos episodios, por lo que no queda más que declarar a Pilar como una anti heroína, no es una mala persona, y se nota su esfuerzo de mejorar, y el como poco a poco le logra agarrar cierto aprecio a sus amigos, así teniendo en cuenta lo importante de no despreciar a aquellos que la quieren, y ganando en su camino una mejor actitud, y un aprecio a la que alguna vez fue su enemiga, siendo una anti heroína, más que interesante.